En la segunda parte vamos a tratar de proyectar un ensamble musical que hemos logrado gracias a la buena disposición y a la característica del buen músico, que se adapta a lo que se plantea. Aparece la situación y ahí nomás instrumenta y sin armonizar, armoniza. Entonces el resultado es lo que vale. Acá está Marcos de la Barra, que lo hemos venido presentando hace un rato, que más que nada su presencia está vinculada a su ánimo solidario de acompañar a esta persona que mañana en la San Luis 7.1, a partir de las 22 horas, van a ser esta peña solidaria para ayudar en una operación a una persona que goza del aprecio de un conjunto de seres que han estado ya en la primera parte de nuestro programa. Entonces, los que entiendan o no entiendan del tema, mañana a las 22, San Luis 7.6.1, van a estar presentes viendo cómo ayudan a este hombre. Y va a haber un número importante de artistas que son destacados, sin duda. Y entre ellos va a estar Marcos, Marcos de la Barra, que se ha hecho presente acá. Y al mismo tiempo, como él canta y va a cantar mañana, nosotros le hemos hecho un adelantamiento de reloj con trampa y lo vamos a hacer cantar hoy. Pero ahí están los muchachos de Los Gilgueros, su guitarrista y el bombisto. Se han prestado para poder acompañarlo a Marcos y que nos muestre su arte musical. Marcos, contanos un poco. Vos hace un rato has dicho que tenés tus años cantando. Con este conjunto espontáneo, ¿cómo te sentís? Y la verdad es que el camino de la música es algo que no tiene fin. La trayectoria de la música, como los changos que recién acaban de pasar Gilguero, veo los comienzos que tiene yo también. Me falta todavía por aprender, pero sin embargo cumplir ya 18 años con la música para mí es algo, un proyecto casi concluido, pero hay que seguir. Ya trabajando en el primer material que ya a fines de junio ya voy a estar presentando, donde nace mi voz. Y sin embargo contento, la verdad, seguir compartiendo después de tanto tiempo, tantas pruebas, tantos desafíos también con la música. Y la verdad que me siento muy contento. Y por fin estar en tu mesa, Raúl, ¿no? Que me gustas. Bueno, vos sabés que para cuando llegue el evento de presentación de este material que has elaborado, este canal es una puerta abierta. Lo único que no sabemos decir nosotros es una palabra. Que se dice no. Siempre sigue acá. Las puertas abiertas. Un gustazo, hermano. Un gustazo. Y el corazón también. Te queremos escuchar en algún tema. Meta. Corazón, por qué no callas, no te cansas de llorar. No ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo más. No ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo más. Si yo pudiera arrancarte para dejar de peinar Y así mostrarle a esa ingrata Quien que olvida y que olvidar Ayer la he visto con otro Alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle Engañera Mandevar Ganas tuve de gritarle Engañera Mandevar Corazón, vos me engañaste Es que yo te comprendí Pensé que no la querías Y hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces Tengo miedo de aflojar Tengo miedo que me obligues Corazón a perdonar Corazón a perdonar Ayer la he visto con otro Alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle Engañera Engañera Mandevar Ganas tuve de gritarle Engañera Mandevar Que temor Que temor, eh La engañera Es un tema que hace referencia A esa cuestión Tan del ser humano Porque un perro, un gato, un pájaro No engaña El ser humano es Que con toda su habilidad mental e intelectual El desarrollo intelectual Le sirve también aparte del amor También para la traición Así que de ahí, ¿no? La pucha con el hombre que ha encantado hace un rato Los Gilgueros Que es todo un tema que yo cuando hago el abordaje De decir que es un contenido filosófico Si uno se pone a analizar cada estrofa de lo que canta A veces tiene el poeta que ha hecho la composición Un gran sentido que es el reflejo de su vida Sus amores, frustraciones, alegrías Todo, ¿no? Lo que nos pasa a todos Así es Así es la vida Vamos a escuchar un segundo tema, me imagino Meta, meta Una chacarerita Ya en el centésimo tema paramos Y el cierre Meta, mi hermano querido Una chacarera Vamos a mandarle una chacarera bien de salta A ver si nos mandamos una improvisa Vamos a ver, hermano Déjame, quiero beber De a poco tu corazón No ves que muero de sed Porque me niegas tu amor Tus ojos dicen que sí Tus labios dicen que no Como quisieras saber ¿Qué dice tu corazón? Gracias para allá te pedí Cantando en otra ocasión Nunca dijiste que sí Más bien ha dicho que no No quiero yo presumir Pero sospecho que vos Has aprendido a mentir Cuando me dices que no Siento que puede morir Te pena mi corazón Si no respondes que sí A mi pregunta de amor Diciendo siempre que no Solita te quedarás Porque esta deuda de amor Un día vas a pagar No te haga más de rogar Negándome tu pasión Sé que te mueres por mí Aunque me digas que no No quiero yo presumir Pero sospecho que vos Has aprendido a mentir Cuando tú me dices que no Buenísimo, buenísimo Gracias, gracias, gracias Bien, acá se estaba comunicando Sandra Cayo Desde la zona norte Saludando especialmente A los chicos Que ya estuvieron La semana pasada A la huella Y que está muy contenta De lo que está viendo De hecho No sé, Gabriela ¿Qué mensaje tiene usted Para darnos? Se ausentó Gabriela De la mesa de mando Ella está acostumbrada Mandarnos a todos Y en el momento Que tiene que actuar ella Se nos desaparece ¿Qué dicen los mensajes? ¿Qué dicen las redes? Y acá nos encontramos Con esta peña Que se transmite Todos los viernes Desde las 19 Hasta las 21 A veces hasta las 21 30 Y cuando nos gusta mucho Llegamos hasta las 5 de la mañana También no tenemos problema Nosotros acá No está inconveniente horario Sí, Gabi ¿Qué hay para decir? Sí, tenemos muchos mensajes Por Facebook Live Dice Alexito Ñúñez Dice ¿Cómo me comunico con los chicos? Son unos genios Matías Fernando Gramajo Dice Gracias por pasar mi videoclip Abrazo grande Dice De vuelta se vuelve a comunicar Jorge Alcito Ñúñez Dice Vamos Giljeros Dice Isaac Alberto Dice Unos capos Esos changos Muy bien Los jóvenes del grupo Los Giljeros Bueno, la gente se puede ir comunicando Al 6090 271 Y por vía WhatsApp Al 387 61 20 0 65 También nos pueden seguir en las redes sociales Como Canal 7 Salta Muchas gracias, Gabi Bueno, querido Estamos con la audiencia atenta Y por supuesto Tus aciertos Son reconocidos por los mismos Y por nosotros que te acompañamos acá Vamos a ir con último tema de cierre Porque después de ese último tema de cierre Ya nos estamos acercando Al momento del corte En donde nos vamos a juntar todos En esta mesa Y lo vamos a cantar Primero un poquito más A los Giljeros Porque ya han tenido algunos saludos Y los saludos Tienen que ser retribuidos Ni más ni menos Que una canción dedicada A nuestra audiencia ¿No? Así que Te escuchamos Temita más, por favor Soy de una tierra caliente Soy algarrobo y quebracho Yo soy el viento que canta Entre tu caipa lo santo Soy pircomayo y vermejo Soy el bravante latido Yo soy el monte de gacha Y el árbol que cae herido Vengo del cerro florido Del monte y nos me dan ares Yo soy la puna que canta Sus penes los carnavales Yo soy de salta la linda Tiembla de luna y arena Donde se cauta una copla Para olvidar es una pena Todo el mundo haciendo paz Soy vino gusto de amores Júbita que ha fermentado Soy algarrobo molida En la estinaja del pago Soy noche de serenata Un grito de chacarera Soy guitarra amanecida Junto a la luna peñera Vengo del ronco al arido Y un grito de un vidalero Yo soy la copla que vibra Junto al calor de febrero Yo soy de salta la linda Tierra de luna y arena Donde se cauta una copla Para olvidar es una pena Buenísimo, buenísimo Marcos de la Valla